Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré mostrando cómo realizar una pechuga rellena de jamón y queso. Muy fácil, muy sencillo de hacer. Te recomiendo que después que veas el video, vayas a la tienda y compres todos los ingredientes para que las realices en tu casa. No se te olvide suscribirte al canal y darle me gusta al video. También dejar tu comentario para más receta como esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.